Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que, como sabréis del vídeo anterior, estoy mala Que si no lo habéis visto, corred a verlo, os lo dejo aquí Y pues, sí, tengo un virus, pero sin corona, no inventéis por favor Que es que me han llegado muchos mensajes diciendo que tengo el coronavirus, que si lo tengo Que Silvia Sánchez tiene el coronavirus, hasta un mensaje de... Entonces, en tu casa se lo estás pegando todo el mundo del coronavirus Es que parece que no habéis visto el vídeo, yo creo que ese vídeo no ha servido para nada Porque o no me he explicado bien, o estáis inventando cosas Bueno, bueno, aparte de la gente que me está diciendo que me recupere y eso Que muchísimas gracias, que esas son la mayoría Pero es que, de verdad, la otra parte, madre mía, no paran de llegar un mensaje Hasta en TikTok, en mi último TikTok, todos los comentarios eran Tiene el coronavirus, no sé qué, a ver, tengo un virus, pero sin corona, ¿vale? Porque a esta reina no le hace falta tener una corona No es broma, pero, en serio, me lo inventé Y, bueno, este vídeo no lo estoy haciendo por eso Este vídeo lo estoy haciendo porque he tenido que volver a ir al hospital Y es porque, bueno, como sabéis, yo estaba mala, me encontraba mal Tenía décimas de fiebre, estaba pálida, etc Y también me aparecieron unas ojeras muy grandes Como moradas y rosadas Con ronchita aquí y todo Bueno, aquí os dejo una foto Así, la foto que acabéis de ver era nada más que me salieron Porque me levanté el lunes Y las tenía así Bueno, que podréis seguir apreciando que estoy pálida Porque todavía estoy mala Y todavía podéis ver mi ojera Aunque han mejorado mucho Pero Sigo teniendo Así que, bueno Pero habéis visto cómo estaba en esa foto Increíble Bueno, pues fui al hospital Y le dije Toma mis síntomas Me dijo que era un proceso gripal Pero no me mandó nada para los ojos Y al día siguiente Seguía teniendo el ojo igual o peor Así que decidimos ir otra vez al hospital Pero ya a otro Entonces Mira Mira Me cagué Me cagué Lo siento por decirlo Pero estaba muerta de miedo Es que, mira Llevo al hospital Me dicen ¿Cuáles son tus síntomas? Yo le digo Pues me encuentro mal Me duele un poquito la garganta Ya no me duele tanto Pero antes me dolía A veces tornudo Tengo décimas de fiebre ¡Pum! Me ponen una mascarilla, ¿vale? Todo el mundo mirándome Yo súper cargada de miedo Lo siento por decirlo Pero es que estaba muerta, muerta, muerta de miedo Y yo decía Vamos, ¿por qué me han puesto esto? Y yo estaba Vamos Me la pusieron Que aquí os dejo la foto Y pues Mientras esperaba Todo el mundo me miraba y eso Menos mal Que pronto me llamaron Para el médico Porque Si no Me moría de vergüenza Es que todo el mundo estaba así Así Como mirándome Súper exagerado Y yo decía Madre mía Bueno Pues Me llamó El médico Bueno La médica En este caso Y bueno Era muy simpática Me tranquilizó Me dijo Que eso era por protocolo Así que Me lo pusieron por si acaso Pero que tranquila Y pues Me pusieron Una cosa en el dedo Que es para ver Cómo iba mi saturación Y pues iba 100% Así que ya Que así Nada de preocupación Después Me miró la garganta Todo un poquito Rojita Pero era del mismo Virus Y la ojera También era del mismo virus Pero Ella En este caso En vez de Mandarme una cosa Solo para el virus Aparte de mandarme Frenador Infantil O junior Junior e infantil No Pues ya está Bueno Aparte de enviarme Frenador Me envió también Unas cositas Para las ojeras Que eso es lo que Me hizo el otro Y por eso Seguía empeorando Iba mejorando Ya no me encontraba tan mal Pero claro Las ojeras Iban igual Aunque fueran del mismo virus También había que aplicarle algo Entonces Ella me envió Aparte del frenador Me mandó Una cremita Para las ojeras Que mira Y pues nada Me he estado echando Me he estado tomando eso Y nada Aquí sigo Mala Pero tenía que explicar eso Que es un virus Sin corona Atentos Si no tengo coronavirus Tengo un virus normal Que antes de estar el coronavirus Había también virus normales Y no pasaba nada Así que bueno Que tengo un virus normal Que los de las ojeras Eran del mismo virus Que bueno Lo que me ha enviado Es un jarabe Bueno Unos polvos Que se echan en agua Madre mía Que malo está De verdad Me lo tengo que tomar Obviamente Para ponerme buena Y porque tengo ganas Ya de ponerme bien De hacer vida normal Pero Mira Os voy a dejar un vídeo De mi reacción Probándolo por primera vez Esta Porque es que sabe Como a naranja amarga Tío Pero bueno Si os mando Medicina Aunque esté muy mala Tomadla Porque A mí me ha mejorado Muchísimo De un día para otro Estoy muchísimo mejor Espero ya Poder hacer Ya mismo vida normal Todavía me encuentro mal Pero Mucho mejor que antes Me podéis ver en el vídeo Que ahora Estoy mucho mejor Y nada Que Aclararos No tengo coronavirus Tengo un virus normal Y corriente Que se puede tener un virus Sin tener coronavirus Que He tenido que ir otra vez Al hospital Ya os le he explicado Por qué Y pues ahora Parece que si me está dando Resultado Y nada Que espero hacer pronto Vida normal Y que os suscribáis Para ver más vídeos Más guays Que últimamente Estoy mala Y pues Necesito dar explicaciones Ya que lo he colgado Por mis redes sociales Que estoy mala Y eso Y estaba muy preocupado Estaba inventando Ya cosillas Del coronavirus Y eso Y pues Necesitaba Aclararlo Aunque muchas gracias A todos los que se han preocupado Los que me han dicho Que me recupere Los que han preguntado Por mi, gracias Y ya está Espero no tener que hacer Otro vídeo de eso Pero De todas formas Gracias Porque en el anterior vídeo Hubo mucho apoyo Espero que Seguimos teniendo apoyo Aunque Ahora A partir de ahora Las cositas que voy a subir Van a ser grabadas De antes de que estaba mala Pero pronto Nuevo contenido Porque espero Ponerme ya bien Pronto Nuevo contenido Así que bueno Darme apoyo Aunque sea Cosa antigua O aunque sea mala Eh Nada gente Darme apoyo Suscribíos Darle a like Y Nada Que Necesitaba aclarar Un nuevo hecho Porque Madre mía Así que Bueno mis silvistas Eh Decidas Este es mi libro Todo sobre mí Silvia Sánchez Están todas las librerías De España Y No sé Qué más decir Si os lo estoy enseñando Es para que lo compréis Así que venga Venga A qué esperáis Si no queréis moveros de casa Como estamos ahora Con el coronavirus Que he visto Que han cerrado Escuelas Madre mía Todos los supermercados Vacíos Vacíos Que yo he ido A un supermercado En plan Después de ir al médico Pues fuimos al supermercado ¿No? Ya de paso Nos pillaba de camino Y Madre mía En Málaga No se ha cerrado nada ¿No? Se ha cerrado Creo que en Madrid Y en unos cuantos más sitios Pero bueno En Málaga No se ha cerrado ¿Sabéis qué? Todos Los supermercados Estaban Más o menos bien ¿Eh? No No tanto como en Madrid Que estaban bastidos Que hay eso Pero ¿Sabéis lo que faltaba? Papel higiénico De verdad Es que es de risa Es que Hay de todo Hay de todo Menos papel higiénico Parece que todo el mundo Está cagado Literalmente Perdón Con los del coronavirus De verdad No hay papel higiénico Yo que sé Para qué quieren tanto papel higiénico Yo creo que es muy importante La comida Que tampoco hace falta abusar Pero Es que Tengo una foto De verdad Os la voy a poner ahora Todos los carritos Solo con papel higiénico Pero ¿Qué piensan hacer Con el papel higiénico? Mira Os lo voy a dejar aquí Y mira Este vídeo Que es original De De mi madre Que lo grabó Para que veáis Que no había papel higiénico Que había de todo Menos papel higiénico Yo flipando La gente Está cagada Literal Lo que ves arriba Es rollo de cocina No es papel higiénico No hay nada Y eso que ves ahí También son rollo de cocina Con papel higiénico Nada De nada De nada De nada Así que bueno Por favor No exageréis La cosa Hombre Hay que estar un poquillo alerta Porque es complicado Pero que tampoco es para tanto Para comprar tanta comida Que he visto Ticho Exagerando de comida Y todo Así que Bueno mis siluistas No exageréis Hay que estar Un poco en alerta Pero no tanto Para exagerar Nada más Que era para aclararos De que no tenía coronavirus Y que he tenido que ir Otra vez al hospital Y que estoy mucho mejor Como veis Estoy un poco más animada Todavía no voy a ir del todo Todavía no estoy yendo al colegio Pero espero pronto Poder hacer vida normal Así que bueno Mis siluistas Espero que os haya gustado Este vídeo muchísimo Y Suscribíos Dadle a like Y besitos Coronavirus 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 Lávese las manos Dejarlo seguido Lávese las manos